Muy buenas amigos, aquí estamos en la entrega del segundo video de configuración de Routing and Remote Access y cómo este funciona y que debemos tener en cuenta. En la pantalla que vemos en el fondo ya se instaló el servicio y presionó un clic en Close y ahora vamos a ver cómo configurar dicho servicio. Fíjense que ahora en la lista de servicios que tenemos en Administrative Tools aparece Routing and Remote Access. Si procedemos a entrar en él nos muestra la consola de configuración de las rutas y los accesos remotos. Para una ruta de accesos remotos fíjense que por default está en rojo, o sea que está abajo, no está arriba del servicio porque hay que configurar una ruta o un acceso remoto nuevo. Para esto lo vamos a hacer a nivel global a fin de que se entiendan cada uno de los puntos, ya que Routing and Remote Access es uno de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de administrar servidores. Este punto de Routing and Remote Access nos simplifica la administración. Una vez nosotros tenemos dos redes que no se pueden comunicar, una vez nosotros tenemos un cliente VPN que quiere hacer conexión a la compañía y no tenemos una aplicación para ello, aunque existen aplicaciones tales como Threat Management Gateway o TMG de Microsoft, ISA Server y otros software de terceros que hacen también esta operación. Es importante que ustedes como administradores de sistemas sepan que Microsoft Windows Server 2008, bueno Windows Windows 2000, Windows 2000 también lo tienen, nos brinda una herramienta que nos pueda ayudar a la utilización de esto. Dando clic derecho en el nombre del servidor y seleccionando la opción configurar y habilitar el Routing and Remote Access nos va a aparecer automáticamente un asistente que nos va a ayudar paso a paso a la realización de este proceso. Presionamos un clic en siguiente y recuerden que lo vamos a explicar a nivel global, tenemos varias opciones. La primera es la opción de Remote Access o Dialog o VPN. Esta opción permite a los clientes conectarse de forma remota a nuestro servidor. La otra opción que nosotros tenemos es Network Address Translation NAT. Esta opción de NAT me va a permitir a mí, a los usuarios internos de la red, conectarse a internet por una dirección pública. ¿Qué nos dice esto? Y un punto de examen. No necesariamente yo necesito un proxy server para conectarme a internet o para que todas las computadoras se conecten a internet. Yo necesito un proxy server si yo quiero tener administración de lo que los usuarios van a hacer en internet. Si yo no voy a administrar eso, si yo no le voy a agregar políticas de seguridad, que vayan a callar con lo que es la navegación en internet, yo puedo por Network Translation, Network Address Translation de VPN, yo puedo configurarlo y todos mis usuarios van a tener internet. La única diferencia de hacerlo de esta forma, hacerlo con ISA Server o TMG, es que por TMG, les repito, yo puedo tener control de donde accesan, que van a hacer los usuarios, mientras que por aquí yo le doy acceso completo al internet, teniendo en cuenta un punto muy importante, debo tener una dirección IP pública. La tercera opción es para crear VPN ya a nivel de acceso. Dice que permite a los usuarios remotos conectarse a este servidor utilizando internet y esta fue una de las gráficas que vimos en la parte de la teoría de esta explicación. La otra opción es conexiones seguras entre dos redes privadas, que fue otra de las opciones que vimos en la gráfica de la teoría. Yo puedo conectar dos redes por medio de internet y de manera segura. Y la otra es una opción personalizada, que es la que más se utiliza cuando nosotros deseamos hacer que dos redes diferentes tengan comunicación. De todas estas, y para continuar con el asistente, fíjense que si yo le doy a la primera y le doy Next, me aparece esta opción de seleccionar o VPN o Dialog, mientras que si selecciono la segunda, me aparece la opción de qué, o sea, cuál es la tarjeta de red. O sea, depende de la opción que yo selecciono, me va a aparecer una opción diferente en el asistente. Fíjense que si yo selecciono, por ejemplo, una conexión segura a través de dos redes privadas, si yo le doy un clic aquí, le doy a clic a Next, me dice que si yo quiero utilizar una conexión bajo demanda para accesar a las redes. O sea, las opciones varían, depende de lo que nosotros seleccionamos. Vamos a seleccionar una configuración personalizada y vamos a darle clic en Siguiente. Aquí me dice, mira, ¿qué tú deseas? Acceso VPN, Dialog, conexiones bajo demanda, Network Translation o LAN Routing. En esta ocasión, yo quiero, y para esta práctica, yo quiero que dos redes con direcciones IP distintas puedan comunicarse. Por lo que voy a decir, LAN Routing. Le doy clic en Siguiente, él lo agrega y lo configura automáticamente, por lo que es totalmente fácil y sencillo. Y fíjense, como se toma un momento para configurar esto y me dice, ¿desea iniciar el servicio? Vamos a decirle que sí, que inicie el servicio automáticamente. Él se toma unos segundos para esto. Todo depende de la velocidad que tenemos en el servidor, ya sea la cantidad de memoria, procesador y todo esto. Fíjense como acá ya me subió el servicio y ya yo puedo manipularlo a mi conveniencia. Puedo hacer cualquier configuración deseada y ya esto está funcionando. Esto es todo hasta el momento acerca de Routing and Remote Access. Se despide Santiago Morales. Gracias.